Música Microdeko es la típica pyme industrial vasca, creada en el 63 en Eibar, somos eibarreses y en estos momentos muy centrada en el sector automoción, en fabricación de coletaje. El coletaje es una especialidad dentro del mecanizado y estamos muy especializados en componentes del motor de combustión. Tenemos cuatro plantas, dos en Euskadi, una en México, otra en Rumanía y del orden de 250 personas y con un rango de, vamos a decirlo así, de 100 máquinas en estos momentos operativos. En Microdeko empezamos el tema de la digitalización en el 2014, en el año 2014 nos surgió una oportunidad. El problema que teníamos nosotros era que los datos de producción nos llegaban demasiado tardes. Entonces nuestra solución, nuestro reto tenía que ser que esa información fuera lo más instantánea posible para tomar las mejores decisiones. Decidimos plantar en un piloto de nueve máquinas una solución que utilizando un kit IoT basado en sistemas CPS y el physical system recoger toda la información y todas las señales de producción. Estos kits IoT nos permiten recoger datos de los sensores que pueden ser, por poner un ejemplo, un sensor de vibración es capaz de darte 18.000 datos por minuto y lo que hacen en estos kits es, nos agrega la información y nos analizan de tal manera que solo subimos a las bases de datos los datos que nos interesan, que pueden ser mínimos, medias, valores intermedios, modas y todo este dato que en medida hace es lo que queremos analizar. Este piloto de nueve máquinas, como fue bien, extendimos la experiencia al resto de las máquinas y actualmente hay unas 60 equipos que cada uno tiene su propio kit IoT. Estamos capturando señales y nos están reportando señales al momento para controlar la producción diaria. Teniendo un terminal en cada puesto, lo que hemos conseguido además es que en este terminal tengan a disposición toda la documentación necesaria. Planos, instrucciones, fotos, vídeos y cualquier documentación que pueda aportar valor a la producción. Integrando estos kit IoT con los sensores de toma de datos de señales y las nuevas herramientas de análisis de datos, hemos conseguido tener datos reales de nuestra producción, de la calidad y del uso de nuestros elementos, mucho más rápida y real, pero además nos ha permitido obtener un Big Data que vamos a analizar con inteligencia artificial para intentar predecir futuros OE. Para nosotros Industri 4.0 en Microdeco es agilidad. Agilidad en la toma de decisiones, agilidad en la capacidad de adaptación y basándonos en soluciones tecnológicas. E implicando desde todas las dimensiones de la empresa, desde el modelo de negocio, las personas, estrategia, cliente, procesos, data, resultados, etc. Y eso se ve en nuestra capacidad de adaptarnos a la demanda, incrementando el valor añadido y el desempeño de la compañía en resultados de negocio. Do you 잘? Do you. Do you. Gracias por ver el video.